En el programa de hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado este proyecto de cocina salvando una, dos y tres ventanas. Os enseñaré cómo tener un espacio extra colocando superponibles en las zonas de las torres. Veremos también este modelo de campana de élica que es la primera vez que la tenemos en el canal y como no iremos viendo paso a paso toda la modulación de este bonito proyecto de cocina. Así que si te gusta tanto como a mí las cocinas en color negro y madera quédate porque este programa te va a encantar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y tengo que decirte si nos acompañas cada semana solo puedo darte las gracias. Pero si por contra acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próximo proyecto de cocina creo que estás en el lugar indicado. Tengo que decirte que en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram tienes fotos de alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda esa información que recibes no consigues hacer ese proyecto de cocina que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo dejo bien explicado en el primer comentario y si clicas justo aquí en esta tarjeta también te lo explico en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto de los que a mí me gusta. Es una vivienda unifamiliar que se ha restaurado completamente en el interior y que la cocina está unida al salón. Esa zona que tiene vida donde se cuece de verdad el día a día de las familias entre el salón y la cocina. Pero hay un punto muy importante. ¿Qué medidas tiene esta estancia? Bueno, tengo que decirte. Te voy a dar las medidas generales. Son 4 metros con 50 en esta dirección y 4 metros en esta dirección. Aunque deberíamos de restarle esta parte que es un baño que está en la otra en la otra zona de la casa y nos invadía un poco la zona de la cocina. Como te decía al principio, tres ventanas. Eso es fantástico porque eso significa que entra la luz, que entra el sol, que tenemos conexión con el exterior y eso eso es muy buena noticia. Pero claro, a la hora de diseñar la cocina es bastante complejo porque realmente necesitábamos paredes para poder colocar los moldes. ¿Qué decisión tomamos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que este proyecto lo ha llevado a cabo nuestra compañera Patri junto con nuestros clientes y le tengo que dar como siempre la enhorabuena a todo mi equipo porque de verdad que cada semana nos sorprenden en el canal con los proyectos que tenemos. Y como decía, muy importante esas tres ventanas que nos restaban un poco de almacenamiento. ¿Cómo lo solucionamos? Colocando en la zona de las torres esos superponibles que luego te voy a hablar de la altura que tienen los módulos. Pata de 8 centímetros, mueble de 84 centímetros y una encimera de 2 centímetros. Utilizando este negro laminado anti huellas con este acabado seda que es tan gustoso de tocar, que se limpia también, que no se ve la suciedad. Utilizando un nogal tierra para la madera seguimos continuando con la veta y una encimera de Decton, una encimera ultra resistente como son las encimeras de Decton utilizando el Decton Kelia. Le hemos dado también un toque con el Gola Negro, pero realmente creo que te va a gustar mucho cuando te enseñe el interior de alguno de los módulos que tenemos en el programa, en el proyecto que vamos a ver hoy. Muchas novedades que quiero ir paso a paso contándolas, pero como siempre ya sabéis que en todos los programas nos acompaña Estela, en algunos físicamente y en otros nos acompaña dándole voz a las preguntas más habituales que encontramos y que nos hacéis cada semana. Yo le tengo que dar la bienvenida como siempre. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani y hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues sí, aquí estoy feliz de poder acompañaros en un vídeo más y poder poner la voz a todos los comentarios y todo lo que nos vais escribiendo durante el vídeo. Fantástico, pues aquí ya estamos todos. Creo que estamos en disposición de ir desgranando paso a paso toda la modulación de esta bonita cocina. Vamos a ver un proyecto que tiene tres zonas, tres partes. Es que debíamos de dividirlo así. Una zona con las torres, detrás de mí está el puesto de cocción y en la otra parte hemos dejado la zona de aguas. Al dividirlo en tres zonas podíamos salvar en esta gran pared que tenemos detrás las dos ventanas que hay en cada uno de los lados. ¿Cómo hemos dividido la parte inferior? Te lo quiero contar. Espero que puedas observar la simetría de los 60 centímetros, 60 centímetros, un metro y un metro. Hemos intentado que todo coincidiera lo mejor posible y es que muchas veces las medidas nos permiten hacer que las cocinas sean simétricas. Primer módulo 60 centímetros y está cerca o está justo al lado de un rincón. Y es que tengo que deciros que primero lo abro para que lo veáis porque es que me lo preguntáis muchísimas veces. Dani, ¿por qué a veces haces estos módulos que no entren hacia adentro? Haces este mueble ciego y le colocas cajones. Es que se desaprovecha esa parte de atrás. Finalmente, nosotros cuando diseñamos la cocina lo hacemos con nuestros clientes sentados en la mesa. Es un camino que se recorre juntos. Así que siempre le preguntamos. Tienen las dos opciones y son ellos los que toman la decisión. Y en la mayoría de los casos muchos de nuestros clientes ya han vivido en cocinas que tienen ese mueble ciego hacia adentro y no estaban contentos. No les acaban el mejor partido posible. Por lo tanto, otra alternativa a ese mueble ciego es colocarle cajones interiores. Ahora te lo quiero enseñar. Y seguramente te estarás diciendo bueno ahora mismo Dani nos va a decir cuál es realmente el mejor mueble. Si el mueble ciego o el mueble cajón. Por supuesto que te voy a resolver este misterio y por supuesto que te voy a decir cuál de los dos es el mejor. El mejor mueble para hacerlo es el que mejor te interesa a ti, a tu familia. Coge siempre la cocina que se adapta a ti, a tus necesidades y a tus gustos. No te dejes llevar por modas porque esto dura mucho tiempo. Ahora ya sabes cuál es el mejor. Esta familia eligió que tuviera cajones interiores. Y dentro de esta modalidad creo que es muy cómodo porque accedes súper rápido a cualquier miembro de la familia. Tanto si son los pequeñitos como si son los familiares que tenemos más mayores. Si tienes algún problema de espalda, accesibilidad, de rodilla, de lo que sea. Aquí se llega súper fácil. Abres, observas lo que necesitas, lo coges de la parte de atrás, empujas cómodamente y con los tres cajones tendrás todo muy bien ordenado y súper accesible. ¿Por qué hacemos cajones interiores? No nos gustan más cortes. En esta zona nos parecen ya demasiados cortes. Por eso colocamos la puerta entera y llega ese momento. Llega el momento de ponerse a cocinar. Llega ese momento mágico donde dices venga voy a arrancar a cocinar. ¿Dónde tengo todo lo que necesito? ¿Qué te parece este plan? Dos grandes gavetas de un metro cada una. Dos metros de gaveta con este interior en color nogal, que en este caso hace juego con el exterior, con los frentes de cocina. El fondo de los cuberteros en grafeno color oscuro, también haciendo juego con el negro de los frentes y como puedes observar con este plus de profundidad que nos da nuestro fabricante de cocina Santos. Todo bien organizadito y además tengo que deciros que estos espacios son estándar. Por lo tanto, aunque hoy no hayas colocado cuchilleros, especieros y otro tipo de cuberteros que tenemos como accesorios, a lo largo del tiempo y según tus necesidades puedes ir re equipando tus cajones en la cocina. Esto en la parte superior, en lo que son los cuberteros, pero la parte intermedia es un espacio fantástico para colocar todas las fuentes, para colocar los platos, para colocar todo eso que es grande y que además lo necesitas tener a mano. Y como lo puedes ir apilando, confía en mí, la capacidad de estos cajones es inmensa. Una vez más vemos todo el interior en color grafeno e incluso todo el casco, lo que es el interior del módulo, también está en color grafeno. ¿Y qué pasa? Que se necesitan ollas, se necesitan sartenes y se necesitan tapas. Todo esto por altura de gaveta nuestros clientes lo suelen colocar siempre en la parte inferior y con el separador de tapas dejarás todas las tapas que más utilices bien ordenaditas. De hecho, hemos visto en otros programas que se colocan dos separadores de tapas y en la primera parte se dejan las tapas. En la segunda parte se dejan las sartenes y en la parte de adelante se dejan las cazuelas. Y esto cuando tienes una única gaveta, créeme que es súper interesante. Dos metros de espacio me parece una barbaridad. Me parece además súper cómodo de acceder absolutamente a todo. 60 centímetros allí, 60 centímetros aquí. ¿Qué hicimos en esta esquina? Pues exactamente lo mismo. Volvimos a colocar tres cajones interiores, con todo el casco en color negro, el interior también en color negro, fácil de acceder, todos los miembros de la familia. Exactamente lo mismo que te he presentado en la parte de atrás. Subimos a la zona superior y aquí encontramos nuestra súper encimera de Dekton Kellia. Y tengo que decirte un pequeño truquillo. Claro, en 4 metros 50 no existe ninguna pieza de Dekton que midan tanto. Las piezas de Dekton terminan en 3 metros 20 y aún todavía hay que perfilarle, hay que escuadrar las esquinas. Por lo tanto, pueden quedar de largas en unos 3 metros 16, 18 dependiendo la tabla. Evidentemente, todo esto no es una pieza entera. ¿Dónde se hacen ese tipo de uniones cuando tienes una pieza más larga que lo que es la pieza en origen? Mira, la unión está hecha justo aquí, en este trocito. Prácticamente inapreciable, sobre todo en colores oscuros. ¿Y por qué la hacemos aquí? Pues es muy sencillo, porque aprovechando que aquí va la placa de inducción, utilizamos el lado corto de la placa, es decir, todo este recorrido para hacer la unión. Queda completamente tapada y solo se ve 5 centímetros en este lado y 2 centímetros en la parte de atrás. Una placa de Neff con tres grandes fuegos, dos flexis a cada lado y uno rectangular en el centro. Hacía tiempo que no enseñaba una placa de Neff. Fíjate cómo funcionan. Con el twist pad light tocas, giras, seleccionas el fuego y es súper cómoda. Yo tengo una muy parecida en mi casa y después de 8 años de uso estoy súper contento con ella. Pero si tienes la oportunidad, como nuestros clientes, de estar en una reforma integral, te recomendaría que utilizaras el sistema de que una vez que está la campana decidida donde está, hicieras el orificio en la parte de arriba para que los humos salgan lo más directos posibles y así puedas aprovechar la máxima potencia de la campana. Dani, estamos viendo los cocinólogos y yo esta campana tan molona que nunca hemos visto en el canal, que hablabas antes de ella, ¿qué es de élica? Efectivamente, es una campana de élica y es muy 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 versátil y te cuento por qué. Porque este frente de aquí delante lo puedes colocar en diferentes acabados. En este caso viene en Decton, Decton Domos, que es un color negro que hemos visto también muchos proyectos de cocina y viene rematado en Decton. También podrías utilizar otro tipo de materiales. En la página web te vienen todos los materiales que puedes utilizar y además la podríamos colocar dentro de un módulo. Es decir, en estos módulos plegables que tenemos aquí detrás podríamos haber colocado una pieza, si el diseño nos lo permite, y haberla metido en el interior. Tiene filtros profesionales en la parte inferior y además nos cuenta a nuestros clientes que el sistema que tiene cuando arranca, que es progresivo, funciona perfectamente. Realmente me sorprende, queda muy bien en Decton que esta parte se salpica bastante. Nos dicen nuestros clientes que se limpia muy bien. De esta forma conseguimos aspirar todos los humos, liberar las dos ventanas con la campana en el centro y conseguir una zona de cocina muy simétrica. Podríamos perfectamente haber diseñado también la cocina dejando en esta zona el puesto de cocción y cambiando el fregadero para la pared de las dos ventanas. También era una alternativa, pero nos parecía buena idea dejar como lo más bonito, lo más visible cuando entras y estás en el salón y el grifo y el fregadero. Dejarlo como recogido en esta parte de la cocina. Comenzamos con un bajo fregadero de 105 centímetros de ancho. Un espacio fantástico para tener en la parte superior todas las pequeñas galletas, las pastillas de lavavajillas... Todo lo que utilizamos todos los días. Y si te das cuenta, la parte que deja libre el fregadero sobre el mueble, podemos colocar botellas también de uso de todos los días que cuando abre y cierra no golpean. Y esto se utiliza bastante. Lo mismo que la parte inferior con los cuatro cubos de basura. Lo vemos en muchísimos programas. Y es que en una cocina tan bonita como esta y unida al resto de la vivienda, ¿cuál puede ser el mejor lugar para colocar la basura? Yo creo que aquí dentro con cuatro cubos para poder reciclar también está perfecto. La zona del fregadero siempre tiene que estar acompañada de nuestro lavavajillas, ¿verdad? Y quiero contarte una cosa interesante de estos lavavajillas de Balai. ¿Ves todas estas piezas que son en color azul? ¿Por qué crees que son en color azul? Aparte de que yo creo que es uno de los colores corporativos de Balai, es porque son piezas versátiles. Y lo explico muy bien en otro vídeo que tenemos en el canal. Que te dejo aquí la etiqueta para cuando termines este, si te pica la curiosidad, que lo puedas ver. Y cuando abres este tipo de lavavajillas encuentras las tres bandejas. No todo el mundo es partidario también de las tres bandejas. Yo que vivo la vida en el estudio escuchamos de todo. Ya sabes que al colocar la tercera bandeja tienes también este punto que libera si quieres de los cuberteros de abajo. Lo mismo que decía para el mueble en esquina. Depende cómo tú te encuentres más cómodo. Cuando has abierto ahora el lavavajillas, Dani, hemos visto cómo tirabas de las cestas superior por una especie de agarradero, resalto que tiene. ¿Para qué sirve? Bueno, pues también, claro que sí, se puede utilizar como un asa. Pero realmente, mira esto, lo había explicado, pero lo había explicado hace muchísimo tiempo en el canal. Esta pieza de aquí, esta cavidad que hay aquí debajo, que además no sé si se observa, pero tiene ranuras, coincide cuando cierro la puerta justo en el punto donde colocamos la pastilla. De tal manera que esta trampilla, cuando tú cierras, en el momento exacto que el lavavajillas tiene programado, es decir, le da un primer programa, agua caliente, los residuos los deja ya preparados y en ese momento abre la trampilla. La pastilla cae en este departamento y es esta hélice que hay en la parte de abajo. La última parte de la hélice tiene un chorro que impacta directamente con la pastilla. Y esto lo que hace es que se va deshaciendo poco a poco y la pastilla se utiliza como está pensada. ¿Y qué quiero decir con esto? Si tú te fijas en una pastilla de lavavajillas, encontrarás que normalmente el perímetro viene en un color y luego tienen un núcleo en otro. Esas pastillas están preparadas para que se vayan descomponiendo poco a poco y primero se aplique un jabón, luego se aplique como un tipo de abrillantador. Y eso pasa porque se cae aquí. Si eres de los que termina de colocar en lavavajillas y coges la pastilla y la lanzas para aquí abajo, quiero que sepas que estás utilizando bastante mal el lavavajillas. Cambia tu plan porque lo importante es que la pastilla venga aquí, caiga en esta zona y así le saques el mayor provecho a tu lavavajillas. Bueno una lección que no contaba pero que creo que puede ser interesante también para el día a día. Parte superior, dos grandes plegables 80 centímetros color negro y permitirme que los toque por favor porque como no podéis tocar el acabado laminado antigüeyas en color negro, quiero que escuches esto, mira. Es que es increíble, es que da un gusto tocarlo y fíjate un acabado negro. Tengo la mano un poco mojada del lavavajillas. Es que nada, es que es antigüeyas, es que por mucho que quiera marcarlo no se marca. ¡Ojo! Es antigüeyas, no antisuciedad. Si yo tengo manchada la mano de no sé, de chocolate y coloco aquí la mano, evidentemente se mancha. Pero con las manos limpias puedes tocarlo que no ocurre absolutamente nada. El interior, seguimos con la misma combinación color grafeno dándose punto oscuro a la cocina. Base y dos estantes regulables en altura y como hacemos habitualmente con este tirador interior que ahora no lo estás viendo pero que más adelante lo vas a ver en las imágenes. Muy cómodos, sinceramente, porque ¿qué ventaja tiene? Tú abres estas dos piezas, terminas el lavavajillas, sacas los vasos, colocas las tazas, lo tienes todo muy fácil. Los platos te das la vuelta y los colocas en la gaveta que hemos visto antes. Y en este punto cobra una importancia vital, te diría, la iluminación. Aquí sí que es interesante invertir en la iluminación, porque aparte de que es una iluminación decorativa, que por la noche puedes dejar esta luz y hace muy bonito el ambiente. Es una iluminación que vas a utilizar en el fregadero. Cuando limpies una carne, cuando limpies un pescado, incluso para fregar los platos, tener aquí este punto de luz es muy, muy buena idea. Pequeño interruptor en color negro que se difumina con el resto del mueble. Apenas llama la atención y nos da esta luz, que en este caso es una luz fría, como dijieron nuestros clientes. Tienes luz fría y luz cálida. Yo creo que con el color negro les resalta bastante esta luz fría. Y por cierto, en la reforma, nunca olvides dejar tomas de corriente cerca y en las esquinas para poderlas utilizar cuando más las necesitas. Módulo del fregadero, modelo de Franke, 70 centímetros, fregadero grande. También te diría que si tienes la oportunidad, si tienes el espacio, invierte en un fregadero grande. Yo tengo una de las mismas medidas que este en mi casa y es que es una maravilla, porque cada vez los fuegos de las placas de inducción son más grandes. Las sartenes son más grandes, los mangos son más grandes, los hornos traen más bandejas. Tener un espacio cómodo donde puedes limpiarlo, créeme que es facilísimo y es que es una muy buena idea. Y lo digo yo creo que en la mayoría de los programas. Si puedes, también coloca un grifo extraíble. Es que llegas muy fácil a todos los rincones del fregadero. Lo dejas súper limpio y si tienes que cargar un recipiente, lo tienes muy fácil. Lo mismo que el dosificador de jabón. El dosificador de jabón, el jabón que utilizas todos los días para fregar los platos está recurriendo al todo el tiempo. ¿Qué puedes hacer? Sí, abrir el cajón, sacarlo, utilizarlo, volverlo a abrir, moja o manchas más. Yo creo que si colocas el dosificador de jabón en esta parte tienes el jabón siempre a mano y siempre accesible. Así que gran módulo de gaveta, un lavavajillas muy versátil, dos plegables que si los tocas no quedan las huellas, iluminación en la parte de abajo, gran fregadero, grifo extraíble y un dosificador y tienes una zona de aguas perfecta. Me gustaría explicarte la zona de torres. Quédate con esta máquina que luego te digo lo que es. La han aportado nuestros clientes, igual que este frigorífico de Samsung. Pero hay un electrodoméstico dentro de todo este ambiente en el que quiero parar un momento y explicarte. Es este horno de NET que además es un horno a vapor. Ya sabes que los hornos de NET tienen la particularidad de que la puerta se le slide and hide, que entra hacia adentro. Es decir que abre y a la vez entra. ¿Cómo es esto? Te lo enseño. Mira, abre la puerta pero mira ya quiere, ya quiere. Yo lo suelto y entra hacia adentro. Lo he hecho así despacio pero cuando tú abres acompañas porque esta pieza te ayuda, este asa te ayuda a que entre. Ves que lleva también estas bandejas en color metal. Son bandejas preparadas para el vapor. ¿Cómo hace el vapor? ¿Tiene toma de agua? ¿Cómo se resuelve este tema? Fíjate, das aquí en este botón. Todo el frente sale hacia delante y yo con la mano lo levanto, abro y saco el compartimento donde se introduce el agua y de aquí coge el agua para trabajar al vapor. Lo volvemos a dejar colocadito y con la mano lo cerramos. Queda muy bonito. Lo voy a dejar así abierto que además tiene una luz muy muy chula. Y comienzo explicándote la primera parte, la persiana. Como puedes ver lo cómodo de una persiana para nosotros es que la misma encimera se traspase entre hasta el interior porque así todo lo que tienes aquí dentro sabes que no te tienes que preocupar porque tienes debajo una encimera y no se hace ninguna doble altura. No se hace que un resalte y puedes entrar y salir fácilmente con todo. Y seguramente te has fijado que está aquí el microondas. No es habitual, ¿verdad? Normalmente colocamos la torre de horno y microondas pero ya son muchos los proyectos en los que nuestros clientes nos dicen que el microondas apenas lo usan, que no lo usan demasiado y que no lo quieren tener visto, que no quieren un microondas visto. Por lo tanto en el interior de una persiana, además con este acabado en color negro y este microondas de sensor negro queda completamente oculto. Cuando terminas, cierras, abres y lo usas fácilmente. Dani, estamos viendo que este modelo de persiana no es el habitual modelo en aluminio. Esta está lacada en negro a juego con la cocina. ¿Nos cuentas un poquito más de su material? Efectivamente, está lacada en color negro y es que tenemos la posibilidad de poder lacar la persiana muchísimos colores para que consigamos esta combinación tan general, tan total. Porque es verdad que en este proyecto en el que viene todo en color negro, haber colocado la persiana en metal, podría ser un punto para resaltar. Pero no me digas que en color negro también queda muy bonita. En el interior, zona de luz con dos tomas de corriente y un interruptor. Pasamos a la siguiente zona donde estábamos, la torre del horno. Y esto era algo que al principio te decía quiero que veas el interior de alguno de los módulos. Mira qué bonito este interior en la zona de horno que hemos cambiado. Los otros que veíamos venían en color negro frente en madera. Con todo el interior en color negro y la torre, que no sé si apreciará, también viene en color madera. Me encanta esta combinación. Mira qué bonito queda, qué bien vestido queda este módulo en la parte interior. Tres cajones con otros tres y con otros tres para que esta familia pueda guardar cómodamente todos los intereses y creer fácilmente. Zona superior, encima del horno, un módulo con una base y con un estante. Y antes te decía que para llegar a ganar más espacio habíamos colocado los superponibles. 38 centímetros para las piezas superiores, 2,02 para las torres y 10 centímetros de pata. Creo recordar que al principio del programa dije que eran 8 centímetros. 10 centímetros de pata. A continuación el frigorífico de Samsung, puerta izquierda y puerta derecha. Módulo superior en la parte de arriba y módulo también superior en la parte de arriba. Y esta pieza, esta pieza es una de las que a mí me parece muy completa. Si tienes espacio en tu cocina, te recomiendo también que coloques este tipo de armarios. Es un despensero en 60 centímetros, pero que está combinado. Una parte se utiliza como escobero y otra parte se utiliza como despensero. Además se puede, como viene dividido, se pueden guardar productos de limpieza, pero también se pueden guardar productos de alimentación que vengan envasados. De esta manera tienes este módulo combinado que lo puedes aprovechar y sacar el mayor provecho posible. Y te quería decir que es que tenía prisa por decirte esto para que no se me olvidara. En el interior de este tipo de módulos es vital dejar siempre una toma de corriente porque es fácil que ya tengas una escoba eléctrica o que a futuro la acabes comprando, porque créanme que son comodísimas. Por lo tanto, quedan aquí dentro y de esta forma están siempre conectadas a la red y cuando la necesitas ¡ZUM! Siempre tienen la batería necesaria. Última zona para la ventana, tercera ventana de esta modulación que nos limitaba tanto el proyecto de esta cocina. Parte inferior, doble gaveta de 90 centímetros y en este caso no lleva el cubertero. ¿Por qué? Porque ya teníamos los dos cuberteros en la zona de la placa y se quería aprovechar el máximo espacio para utilizarlo como despensa. Y es que fíjate qué tamaño puedes guardar los envases que perfectamente entran, no golpean, todavía quedan dos dedos y se le saca un espacio fantástico. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo con el color interior negro y este acabado una vez más que es que me tiene enamorado. Antihuellas. Zona de la parte superior lo rematamos también con el Decton Kellia y la máquina que me presentaban nuestros clientes. Un grifo de cerveza que me cuentan que se puede recargar con un vídeo en el interior y poder tirarte una cerveza cuando quieras fresca y cómoda en tu cocina. Oye quiero dejarte ahora con esas imágenes que a mí más me han llamado la atención. Espero que coincidan también con los puntos que a ti te hayan parecido más interesantes y si quieres terminar con una sonrisa en la boca quédate hasta el final y ríete conmigo con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Iremos viendo paso a paso todos los módulos y todos los tres ventanas en cada una de las para nosotros te recomendamos esta pieza esta división es el que